... ...un masivo robo de cableado de cobre en las salinas... ...deja sin luz a este barrio arrecifeño. El Ayuntamiento Arrecife llevará este jueves a comisión la modificación del contrato... ...que permitirá las obras de reapertura del pabellón de Argana. La décima edición de Saborea Lanzarote se presenta con el reclamo de regresar a la Villa de Teguise. Hacemos un repaso a todo lo que quedará borrado con la ley de amnistía... ...que aprobará el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Reportaje sobre el lanzaroteño TikToker que juega baloncesto y tiene 75.000 seguidores. El barrio de las salinas lleva semanas sin luz. El Ayuntamiento ha denunciado esta situación y la policía local de Arrecife investiga el robo... ...del cableado de la zona que se ha producido para extraer el cobre para su posterior venta en el mercado negro. Un metal que tiene un precio oscilante entre los 5 y los 7 euros el kilo... ...y que es el principal factor por el que se llevan a cabo este tipo de hurtos. Lanzarotelevisión ha hablado con un vecino de la zona, Benjamín Aguilar... ...conocido por muchos como el alcalde del pueblo, que relata así la falta de luz en el barrio. Y nos encontramos en la calle Caldera de Taurriente, en el barrio de las salinas... ...que llevan varias semanas sin luz. Esta zona precisamente en mayo de 2022 vio como todo el iluminado público... ...todas las farolas fueron cambiadas a través de los fondos FEDECAN... ...y a día de hoy, después del robo, después de la sustracción de ese cableado... ...se han quedado de nuevo sin luz. Está con nosotros Benjamín, que es un vecino de la zona... ...que nos va a comentar pues cómo se está viviendo la situación a día de hoy... ...y si finalmente es cierta esa información de que no hay luz... ...al caer la noche en este barrio capitalino. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Benjamín, teníamos información de que no existe... ...o que hay puntos oscuros sin luz en este barrio de Arrecife... ...es así, usted que reside en la zona, ¿ve que por la noche falta luz? Sí, efectivamente, hace como dos semanas estamos echando en falta... ...que las calles están oscuras y nos hemos enterado a través de prensa... ...que ha sido sustraído el cobre de dichas farolas. Y tú fuiste muy crítico en su día, ¿no? Como residente de la zona con la falta de luz... ...se produjo esa remodelación, la incorporación de nuevas farolas... ...todo funcionaba bien, hasta hace unas semanas que desaparecieron la luz, ¿no? Efectivamente, en el mes de mayo del año pasado... ...se hizo un cambio de iluminaciones de lo que es en sí... ...las mismas farolas, el cabreado, Arqueta... ...y al día de hoy, en el 23 de noviembre... ...nos damos con la circunstancia que llevamos dos semanas sin luces... ...y la verdad que es una desestidumbre, porque aquí hay muchos comercios... ...submercados, bares, el mismo correo... ...y crea un poco de inseguridad, la verdad que sí. Una inseguridad, por cierto, que nos confirman los comerciantes de la zona... ...que nos comentan, es verdad que no quieren hablar a la cámara... ...que llegan a las 6 de la mañana y se van a las 11 de la noche... ...y que esta ausencia de luz les provoca bastante inseguridad. Estas imágenes fueron grabadas el pasado sábado en el Muelle de los Mármoles... ...y pese a su espectacularidad... ¡Ayúdame, por favor! ...y realismo... ¡Me han dejado sola! ¡No sé por qué! ¡Ayuda! Se trataba de un ejercicio de simulación por parte del Consorcio de Seguridad y Emergencias... ...del Cabildo de Lanzarote. En él varios actores y actrices fingieron diferentes lesiones en distintos accidentes. ¡Más, más! ¡Más, más! ¡A la derecha, a la derecha! Todo ello involucrando a todos los estamentos de rescate y seguridad de la isla... ...junto a los servicios sanitarios que en última instancia tienen la labor de estabilizar a los accidentados. ¿A dónde me voy? ¿Femoral? Femoral presente, débil. Vamos, ¿quieres ponerme una...? Vamos a ponerle collarín, por favor, voy a estabilizarse mi calma. También esta mañana en la playa El Reducto se llevaron a cabo diferentes maniobras acuáticas de socorrismo... ...donde además de los propios socorristas y los miembros del consorcio participó Protección Civil de Arrecife. Los alumnos del ciclo grado medio de salvamento del IES Cabrera Felipe... ...estuvieron cerca de las actuaciones para aprender de cara al futuro. Todo ello para conseguir el fin último en este tipo de actuaciones adversas... ...que no es otro que salvar la vida de cualquier ciudadano que se encuentre en una situación crítica. En 2007 se inauguraba el pabellón de Argana, pero sería en 2013 cuando sería clausurado por problemas estructurales. Diez años después parece que la solución está más cerca y es que el grupo de gobierno de Arrecife llevará este jueves a comisión... ...como punto único la aprobación de la modificación del contrato que permitirá que CLECE, la empresa concesionaria... ...tanto de la piscina municipal como del pabellón, se comprometa a ejecutar las obras tan demandadas. El alcalde de Arrecife, Jonathan de León, cree que si todo va bien a finales de año se podría estar ejecutando la obra. En el plazo de un mes, desde esa junta de gobierno y una vez se le traslada a ellos la documentación... ...en el plazo de un mes podrían ponerse en marcha las obras. Yo confío que antes de acabar el año se puedan acometer esas obras. La reapertura del pabellón de Argana permitiría a la capital añadir no solo un nuevo recinto deportivo, sino el de mayor capacidad. La intención es que al pabellón de Argana Alta se le dé mucha dinamización deportiva... ...que pueda acoger eventos deportivos de carácter regional, pero también de carácter nacional. Yo creo que es importante que se ponga en valor ese pabellón que tan ansiado era por los arrecifeños... ...y que de una vez por todas se ponga al uso ese suelo. Destacar que los problemas que obligaron el cierre fueron arquitectónicos... ...debiéndose rehacer parte del graderío y los accesos a los mismos. Muchos de los problemas que arrancan desde cuestiones administrativas en Caleta de Famara o La Graciosa... ...suceden por la falta de la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo. Sin embargo, el Cabildo daba ayer un importante paso para la aprobación del mismo... ...pues en el Consejo de Gobierno se aprobaba la propuesta para el inicio de la formulación... ...tramitación y aprobación del más conocido como PRUG. Lo que hemos hecho es empezar el procedimiento. Cuando llegamos a la Consejería no había absolutamente nada. Lo que hemos determinado es el inicio de acciones como nos impone la ley... ...que es esa exposición web de las intenciones que tiene el Cabildo de Uso de Lanzarote... ...que es cómo vamos a regularlo, en qué sentido, cuánto tiempo y la forma en la que lo vamos a hacer. Y es lo que hemos hecho. A partir de hoy se va a hacer la encomienda y esa encomienda empieza la redacción... ...y cuando tengamos ya todo el procedimiento iniciado pues empezaremos con las reuniones vecinales... ...para Lanzarote de casos que son las poblaciones afectadas como es la Caleta de Famara... ...y el pueblo de Caleta de Cébola Graciosa. Destacar que el anterior PRUG fue aprobado en 2006 pero fue anulado en junio de 2016... ...por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmada en diciembre de 2017... ...por el Tribunal Supremo ante la carencia del preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales... ...el denominado como PORN, un plan que el Gobierno de Canarias aprobaba en junio de este año. No hay amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen... ...y absolutamente borra los procedimientos penales, no es el caso. El diálogo como método y la Constitución como marco. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable. Esto decían los cargos más relevantes del PSOE, entre ellos varios ministros, hace apenas tres meses... ...antes de las elecciones del 23 de julio. Ahora dicen todo lo contrario, que la aprobación de ley de amnistía es constitucional... ...y que el acuerdo firmado con Junts va a servir para profundizar en la convivencia. Después de haber trabajado este proyecto de ley con todos los grupos parlamentarios y estar en disposición de decir... ...que hemos conseguido una amplia mayoría parlamentaria que hará que esta ley sea una realidad en las próximas semanas. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista constitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante para la convivencia y para el reencuentro en Cataluña. La realidad es que la aprobación de la amnistía significa que no hubo declaración ilegal y unilateral de la independencia. Que no se vio obligado al gobierno español a aplicar el 155. Que no fueron juzgados y condenados los principales cabecillas del golpe a años de cárcel. Que los llamados CDR y tsunami democrático violentaron y pusieron en jaque las calles de Barcelona. Y sobre todo que no se pusieron las urnas en Cataluña para votar la independencia del pueblo catalán de España. Todo eso una vez que se apruebe la amnistía de Pedro Sánchez no habrá existido. Y al contrario se compra el relato de los independentistas. De que fueron las autoridades españolas las que politizaron el proceso y los responsables de todo este conflicto. Y por supuesto que Sánchez ha pedido a los españoles que se olviden de toda esta embestida de los independentistas contra el Estado de Derecho. Y que se olviden también de la amnistía. Porque ahora sí que se necesitan los siete votos de Puigdemont para poder ser presidente. El diputado lanzaroteño, el socialista Marcos Vergás, se siente cómodo con la proposición de ley de amnistía. Que va a salvar a los condenados y encauzados en general en el proceso de independencia de Cataluña. Y no cree que haya habido cambio de postura en el PSOE con respecto a cómo resolver el conflicto. Mire, en distintos momentos se ha abordado el tema. El Partido Socialista siempre ha estado a favor de aquellas medidas que permitieran reconducir las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Y lo hemos hecho durante estos cinco últimos años. Desde luego la situación no es la que nos encontramos cuando tuvimos que aplicar el 155 y prestar el apoyo al Partido Popular. Afortunadamente el fenómeno independentista ha ido decreciendo. Las relaciones entre Cataluña y el conjunto del Estado español han ido a mejor. Sobre si Sánchez hubiera pactado con Junts una amnistía, si no le hiciera falta los votos de Puigdemont contestó que lo importante es que hay ocho partidos que apoyan este texto que está dentro de la Constitución. Desde luego el Partido Socialista tiene muy claro que los pasos deben de ir en la dirección de finalizar el proceso, garantizar la convivencia entre españoles y hacerlo dentro precisamente de la Constitución y del marco legal como así será. En este sentido el diputado socialista abundó en que la redacción de esa proposición de ley es un texto pulcro con la Carta Magna. En un texto que ha sido cuidadosamente elaborado para estar dentro de la Carta Magna y garantizar lo que es el punto y final al proceso y la pacífica convivencia entre el conjunto de españoles, entre el país y esa parte de la nación española que es Cataluña. Por su parte el secretario general del PP en Lanzarote, Jacobo Medina, cree que con la amnistía no solo se blanquean unos delitos graves cometidos por tres centenares de personas, se cree desigualdante la ley con el resto de ciudadanos sino que además su gran pecado es que el PSOE cede al chantaje de los independentistas con el único objetivo de contar con los votos de Puigdemont. Y había un sentir de la población que reclamaba que no se plantee esta amnistía, que no se blanquee los delitos de malversación y los delitos contra el Estado que ha impulsado el independentismo encabezado por Puigdemont. Porque de lo contrario estamos hablando de que hoy por hoy hay un delito cometido por un determinado grupo político, diputado y resulta que te hacen falta amarrar esos votos para conseguir durmiendo la Moncloa y entonces plantea otra amnistía para mantenerlo. Por otro lado Medina aseguró que Coalición Canaria se equivoca pactando con Sánchez la investidura, entre otras cosas porque va a seguir engañando a Canarias. Ellos sabrán, yo solo digo una cosa, Pedro Sánchez va a incumplir la palabra Coalición Canaria dada, como la incumplió ZP con el Plan Canaria y con el tiempo nos va a dar la razón. No nos podemos fiar de un Pedro Sánchez que no ha dado las ayudas que le corresponden a los vecinos de La Palma, no nos podemos fiar de un Pedro Sánchez que nos maltrata sistemáticamente en materia migratoria. El mandatario de los populares en cualquier caso cree que este acuerdo de investidura de Coalición Canaria con el PSOE no va a afectar al pacto que los populares tienen con los nacionalistas en Canarias y en Lanzarote. El convento de Santo Domingo acogía en la mañana de este martes la presentación de la décima edición de Saborea Lanzarote, una cita que parte con novedades, entre otras cuestiones, de imagen. Hemos dado un cambio en la imagen, recuerdan que siempre salíamos con un tenedor, que salíamos con los chefs, que salíamos con platos y hemos dado un cambio de imagen hacia el producto, mayor sutileza. ¿Por qué? Porque creemos que nuestra población ya tiene un nivel cultural suficiente y entiende rápidamente cuando estemos hablando de un proyecto gastronómico de qué se trata. Ya no hacía falta tener que contarle de forma tan directa qué iba a suceder. Por tanto, el protagonista en esta comunicación es el producto. Desde la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa se valora el esfuerzo realizado y el movimiento circular económico que despliega el Saborea. Sentir la emoción que rodea este acto, un evento Saborea de primer nivel y además que ayuda a la dinamización del sector turístico en su aspecto más amplio y sobre todo a la economía local a través de la gastronomía. Estoy convencida que la décima edición de Saborea será un éxito, saldrá fenomenal. Además, me consta que se ha trabajado mucho y muy duro para que así sea. Tanto el consejero de los centros turísticos como la alcaldesa de Teguise incidieron en la importancia de que el Saborea regresara a la villa. Porque Saborea creció en función de la configuración física de la villa de Teguise. Entonces es difícil hacer este festival en otro sitio, ubicarlo físicamente en otro sitio porque no hay otro sitio que tenga las condiciones que tiene Teguise. Todo el crecimiento que se hizo, donde se hace la música, donde se hace el ronqueo del atún, el tema de los vinos, todo fue creado en función de esa configuración. Por tanto, es muy difícil que este tipo de festival pueda ir a otro lugar que no sea este. Estamos encantados porque sabemos cómo hacerlo. Lo hemos demostrado durante muchísimos años. Como bien decía el consejero, este Saborea no tenía que haber salido nunca de la villa de Teguise porque es el espacio perfecto, idóneo para el crecimiento de ese proyecto. Y también ese conjunto histórico no solamente damos el contenido, el continente, como decía antes, sino sobre todo la importancia de conjugar la gastronomía con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestro patrimonio. Y eso solamente se puede dar en la villa de Teguise. El Saborea de Lanzarote se creó con la finalidad de dar salida a los productos locales de la isla, principalmente el vino de Lanzarote. Nos falta vino en bodegas y nos falta uva en el campo. Todo esto ha sido fruto de un, desde el primer eslabón de la cadena, que es el viticultor, después lo que sería la bodega en sí, que también se han cuidado mucho. Y cómo no, el viticultor también ha cuidado mucho el cuidar esa fruta y cada día y cada año lo hace mejor. Y cómo no, no nos vamos a olvidar de la restauración, que también ha hecho su gran labor. El presidente del cabello de Lanzarote, Osvaldo Betancor, quiso destacar la transversalidad de este reconocido evento enogastronómico. Si no nos metemos en la cabeza que esto es un modelo económico muy transversal en Lanzarote. Si no nos metemos en la cabeza que como en la educación, en la vivienda, en la sanidad, en la política no forma parte del juego, en este modelo de generar empleo y economía transversal, también tenemos que dejar todo a un lado. Recordar que esta décima edición del Festival Saborea Lanzarote se celebrará en el casco histórico de la Villa de Teguis, el sábado 25 y domingo 26 de noviembre. El es Darío Medina, un lanzaroteño punta mujeres que además de estudiar y jugar al baloncesto en Costa Teguis, ha encontrado en TikTok una forma de expresarse y enfocar su vida. Por ese motivo, Lanzarote Televisión ha contado con Medina, que nos explica cómo comenzó en esto de las redes sociales. Empecé con 16 años viendo vídeos, yo tenía una cuenta con cero seguidores viendo vídeos solo y al final un día me motivé, empecé a subir vídeos, no se me hacían mirar y al cabo de un tiempo subí uno y se me pegó bastante. Y dije, mira, voy a empezar haciéndome como el guapillo, a ver si salía algo y poco a poco empecé a subir y ahora me estoy pegando poco a poco. Nos cuenta también que su principal inspiración es... La música, porque me motiva mucho y es alegría. Para grabar vídeos, para sus casi 75.000 seguidores, escoge emplazamientos corrientes. Esto fue justo yendo de Fuerteventura a Lanzarote en barco. Se me pegó bastante, 120.000 me gusta. Darío Medina comenta cuál es el contenido de sus vídeos. Y empiezo como a posar y a hacer como que canto la música, ¿me entiendo? Ahora salgo de fiesta por ahí y más de cinco personas me dicen, tú eres el tiktoker, ¿no? Y también nos cuenta cuáles son sus aspiraciones en este mundo emergente de las redes sociales. Más adelante he hablado con un par de influencers que nos vamos a quedar unos meses en una casa y vamos a hacer vídeos entre nosotros. Y ellos tienen muchos más seguidores que nosotros, que ellos tienen dos millones de seguidores. También afirma que tiene su parte negativa, ya que existen muchos que comentan sus vídeos de formas despectivas, pero eso no le supone un problema y seguirá subiendo contenido a sus redes, pese a lo que puedan decirle. Este sábado 18 de noviembre el Monumento al Campesino será el escenario del denominado como espectáculo en Yesque, Noche de Tenderete. Una cita obligada para los amantes del folclore canario que estará representado por el grupo de música popular Los Faicanes, procedentes de Gran Canaria, formación que ha desplegado su arte en países como Eslovenia, Cuba y otras regiones de Sudamérica. El consejero de los centros turísticos anima a acudir al Monumento al Campesino. Tenemos que dinamizar lo que es el Monumento al Campesino y yo creo que allí es el sitio ideal para meter todo lo que es tema folclórico, el tema de Yesque y el tema de gastronomía canaria. Lo que vamos a hacer es intentar hacer un evento donde traemos a los Faicanes de Gran Canaria y darle un evento con gastronomía para que nuestros mayores, nuestros ciudadanos, nuestros niños puedan disfrutar de lo que es el folclore canario con comida canaria. Vamos a hacer un tenderete en Yesque en el Monumento al Campesino el sábado 18 a 17 de la tarde y de aquí si mira todo el mundo a que quiera ir allí a participar, allí se pueden comprar también las entradas por cuarenta euros que hemos puesto la degustación y luego la actuación. Yo creo que es bueno que ya empezamos a identificar el Monumento al Campesino como el centro turístico donde todo lo canario está disponible para el disfrute de los ciudadanos. Pero la noche no solo será folclore y gastronomía. ¿Qué mejor manera que acabar con el humor canario de Jaime Marrero? Hoy la calle opina sobre la aplicación del Gobierno de Canarias para ayudar en caso de catástrofe natural. Hombre, todas las aplicaciones que conlleven una mejora para la población bienvenida son, siempre y cuando sean eficaces. Cuanto más informados estemos, mucho mejor porque así atajamos las cosas antes. Siempre está bien de uno estar seguro de lo que vaya a pasar, ¿no? Si es para asustarlo y pasar miedo durante el tiempo. Está bien de uno saber las cosas que van a venir para prepararse. Es importante porque, oye, saber que pueda venir algo ahí detrás a base de aplicaciones y demás es positivo porque estamos más precavidos, pero cuidado, ¿eh? Ahí algo viene ahí. Como dice, ¿quién dice adiós? Dice, adiós es infinito, ¿no? Realmente se cumplan las predicciones y de tiempo para la movilización en caso necesario, que esperemos que no. Yo creo que lo peor que puede suceder aquí sería un tsunami, creo. Pero esperemos que no ocurra. Siempre nos suele coger cuando ya estamos dentro del temporal. Lancelot Medios, junto a Conforama, vuelven a realizar un sorteo donde los participantes podrán entrar en la rifa de una Smart Televisión de última generación. Para poder participar es tan sencillo como acceder a la página web www.lancerodigital.com y rellenar un simple formulario antes de las 00 del próximo jueves 23 de noviembre. Es un año especial, hemos puesto especial énfasis en los precios de sofá, colchones, televisores, todo para al hogar. Al día siguiente, viernes 24 de noviembre, entre las 12 y la una y media de la tarde, se dará a conocer el ganador del programa radiofónico deportivo de la Casa, directo a Marca Lanzarote, que se podrá seguir tanto en la 104.5 como en la 90.2 de la FM. Con cientos de personas, actividades y música se celebró este pasado sábado, por todo lo alto, el primer aniversario del Open Mall Lanzarote. Un año que ha cumplido con las expectativas, ya que el centro comercial se ha convertido en referente del ocio lanzaroteño. Aparte de los locales de Recife y la gente de Lanzarote, tenemos el turismo, que es algo que también atraemos y es un ocio que tienen añadido a la visita a Lanzarote y estamos teniendo muy buenas cifras. Unas buenas cifras de visitantes foráneos que se conjugan con la buena acogida por parte del residente que ha encontrado su espacio para divertirse y para agilizar sus compras. Me encanta porque me queda cerquita, tiene muchas tiendas, ya tenía ganas así de que hubiera un centro comercial abierto, me encanta ese concepto y la verdad que suelo venir bastante por dar una vueltita. Si vengo de vez en cuando a las tiendas porque necesitamos también tiendas nuevas, hay bastante ambiente, aparte puedes venir a comer también y tienes muchas cosas para ocio, para niños y todo eso y la verdad que muy bien. Suelo venir para el tema de ocio, con el niño, para que juegue porque la verdad que es lo mejor ahora mismo. Los dueños de los locales también se encuentran... Muy contentos porque tanto la acogida que hay en el centro comercial como con los clientes es bastante buena. La tienda también ha tenido buena acogida y el centro comercial en general los recomiendo que vengan a visitarlo porque está bastante bien. Pero en estos 365 días todo ha ido creciendo y cada vez o más los negocios los que apuestan por la opción del Open Mall. Hemos tenido durante este año nuevas aperturas, hemos incrementado la zona de la restauración, hemos tenido, tenemos stands nuevos también, de manera que tenemos una oferta más amplia que con la que empezamos, por lo tanto todo ha ido en crecimiento. Y con ello se cerró una gran fiesta para celebrar el primer aniversario de López Món Lanzarote. Radio 86 empieza, pues si vamos a preguntar nadie sabe cómo. Así comienza el documental de producción propia que Lanzarón Medios ha elaborado sobre lo que fue Radio 86, un fenómeno juvenil que desde una radio pirata sin licencias, con escasa frecuencia y que no se oía más allá de Lanzarote, caló en la sociedad lanzaroteña de los últimos años de los 80 y primeros de los 90. En este trabajo audiovisual se aborda con entrevistas de la época cómo era la radio que alegraba las mañanas, las tardes y las noches de un arrecife que no disponía por aquel entonces de ocio juvenil. Tiene un toque medio nostálgico pero también un halo de decir que de cómo la gente en una sociedad lanzaroteña que apenas tenía ningún tipo de ocio juvenil, pues cómo los chicos se buscaban la manera y hacían programas más que decentes, tenemos partes de los programas, partes de las cuñas publicitarias. El documental será emitido por Lanzarote Televisión pero antes será estrenado en la Sala Teatro del Cine Atlántida el próximo viernes 17 de noviembre a las 8 de la tarde. Todos aquellos interesados en acudir solo tienen que entrar en lancelodigital.com e inscribirse en un sencillo formulario. De esta manera llegó la Navidad al Centro Comercial Biosfera Plaza de Puerto del Carmen con su tradicional encendido. Miles de personas se congregaron en las instalaciones del centro para disfrutar de una jornada familiar muy emotiva que suele tener gran tirón en la Isla Lanzarote. Las actividades comenzaron por la tarde con muchos niños siendo partícipes de la fiesta. Todo ello para recibir unas fiestas marcadas por las compras, los regalos y las buenas intenciones. Jornadas de dinamización en el centro y más en estas entrañables fiestas de Navidad. Felicitarles a todos y cada uno de ustedes y desearles lo mejor. Que este momento mágico se haga realidad. Pequeños y grandes disfrutaron de música en directo. Y del colorido de las luces de Navidad que engalanaron el Biosfera Plaza para dar el pistoletazo de salida con toque canario a una de las fiestas más esperadas de todo el año. Informática Lanzarote, todo para su oficina. Material de trabajo, mobiliario, ofimática, consumibles, impresoras, fotocopiadoras, purificadores de aire. Informática Lanzarote, asesoramiento profesional para tu empresa. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote, contigo más. Para el miércoles 15 de noviembre, cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 29 grados y mínimas de 20. El viento soplará principalmente del nordeste, medio, con ráfagas máximas de 20 kilómetros por hora. En el mar componente norte, fuerza 1, Marejavilla. La playa más será a las 2.11 y a las 14.32 y la baja mar a las 8.19 y a las 20.31. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife. Con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Un masivo robo de cableado de cobre en las salinas deja sin luz a este barrio arrecifeño. El Ayuntamiento de Arrecife llevará este jueves a comisión la modificación del contrato que permitirá las obras de reapertura del pabellón de Argana. La décima edición de Saborea Lanzarote se presenta con el reclamo de regresar a la Villa de Teguise. Hacemos un repaso a todo lo que quedará borrado con la ley de amnistía que aprobará el ejecutivo de Pedro Sánchez. Reportaje sobre el lanzaroteño tiktoker que juega baloncesto y tiene 75.000 seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!